Hola, mi gente, les habla Marc Anthony. Para decirles que estoy en el proceso de recuperación. Por la espalda suele pasar. Estoy bien, estoy bien. Y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme. Pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí. Porque yo no soy uno de cancelar. No tengo historia de eso, ni reputación de eso. Para que los términos determinados. So, Dios me lo bendiga. зарablonaladas, ni reputación de las pulgadas, ni reputación de las pulgadas, ni reputación de las pulgadas, ni reputación de los chiquitos. Totalmente. Vamos a revisar.